Hola, ¿qué tal? Continuamos este jueves bajo la influencia de las altas presiones. Aguardamos un día generalmente soleado con nubosidad de tipo alto que no impedirá la llegada de los rayos de sol a superficie. Esa nubosidad podría ir aumentando, incluso desarrollándose nubosidad de tipo bajo en zonas del litoral durante las últimas horas de la jornada. Cielos despejados y temperaturas anormalmente altas para la época del año en la que estamos, a pesar de esos ligeros descensos que se esperan de cara a este día. Temperaturas que estarían en la ciudad de Vigo entre los 10 y los 18 grados centígrados. Valores entre 11 y 19 en Redondela. Las temperaturas en San Shensho estarían entre los 11 y los 17. Valores que estarían en Cangas entre los 12 y los 17. Los vientos soplarán predominantemente de componente sur, flojos en todo el territorio. Y hasta aquí la previsión para esta jornada.